En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Se me salen las lágrimas y definitivamente lo que usted escribió, pues me hizo dar gracias por no ser doctora en medicina hoy día. Usted escribió de que por vez primera ha sentido miedo. Correcto. Miedo de exponerse, miedo de perder, yo sé que para un médico, perder un paciente, cuando los médicos lo que quieren es preservar la vida. Tiene que ser un proceso sumamente doloroso. Bueno, es una combinación de tantas cosas, porque verdaderamente en el campo de enfermedades infecciosas nosotros nos exponemos todos los días a procesos infecciosos. Pero estamos lidiando con algo nuevo, que no tenemos experiencia, algo que cambia todos los días. Y siempre el incertidumbre lleva miedo. Cuando tuve la experiencia de que el paciente le coció encima, pues yo sé que ese es el modo más eficiente de infecciones. La gran mayoría de las personas que se infectan es por tener en contacto directo sus ojos, su nariz o su boca con las secreciones infecciosas de un paciente que se tenga COVID-19. Yo a este paciente, gracias a Dios, yo estaba completamente preparado. Yo tenía todo mi tipo de protección, mi propia mascarilla, mi bata, mis guantes, todo. Pero no es lo mismo cuando uno está ahí frente al paciente y uno siente ese momento que tú sabes que es el más infeccioso y dudas si tú te has protegido lo suficiente en ese momento. Eso no me evitó a mí terminar lo que yo estaba haciendo. Yo terminé su examinación, hablé con él, le expliqué cómo estaba su condición. Y verdadera, en ese momento a mí no me dio miedo. Fue cuando salgo del cuarto de él, que me estoy quitando el equipo, y llegó a mi mente, wow, estuve, pude haber estado expuesto grandemente. Si no hubiese tenido ese equipo. Perdón. Si no hubiese tenido ese equipo. Ah, me gustó el cartado. No tengo ninguna duda. Exacto. Ninguna duda. O sea, que ese es el ejemplo de lo que nos puede pasar, y me gusta que traiga eso a colación, si nosotros nos exponemos. Y cuando digo nos exponemos, es que yo sé que para las personas ha sido duro y difícil el distanciamiento social y estar en casa. Pero es que ese es el problema, si salimos, alguien puede toser, alguien puede estornudar, y ese rocío, llegar a nosotros y contagiarnos. Bueno, es que esa es la base de las mascarillas. Las mascarillas no son para protegerlos. Las mascarillas es para que la persona que esté estornudando y tosiendo, sus expresiones se mantengan detrás de esa tela. Claro. Eso es lo único que ha probado el CDC y la García Mundial de Salud, y todos los artículos en Lancet, en New England Journal of Medicine, que es verdaderamente el modo de evitar la contaminación directa por las expresiones del paciente. O sea, nosotros usar una mascarilla no nos protege en muy poco, debido a que, como dije anteriormente, el polón no nos infecta por la boca, por la nariz y por los ojos. Una mascarilla no nos protege los ojos. Gracias por decirlo. Gracias por decirlo. Yo me paso repitiendo eso constantemente, pero la gente como que a veces no nos cree. Veo que en su escrito usted, ¿verdad? Fue y visitó a sus pacientes. También le dio alegría el saber que había salido prueba negativa de otro paciente y que eso, pues, por lo menos les dio a todos en esa zona y en esa área un poco de paz y de tranquilidad. Usted no sabe la felicidad y la paz que uno transmite al paciente cuando uno le dice negativo. Y después a las enfermeras, a los técnicos, es como quitarle una pesca de encima. Tú no ves, ves las caras de ellos, cómo se transforman al saber que el paciente que ellos tienen en su piso, en ese aislamiento, es negativo. Porque uno ya sabe, no sospecha que es positivo. Claro. Es pecho, es antibueno. Pero cuando uno recibe esa noticia de que no, no hay que preocuparse más, lo vamos a tratar como un paciente normal para ellos y para nosotros. Es crítico, crítico. No solamente en el ámbito médico, también tenemos que verlo en el ámbito de sufridos. La gente también no se da cuenta de eso. O sea, hay pocos sufridos. Hay pocas mascarillas, hay pocas guantes, hay pocas barras. Si tardamos en hacer ese diagnóstico negativo, seguimos usando el pico innecesariamente. Y estamos aún empezando esa tormenta. Aún no ha llegado el pico. Por lo que vi, están pensando que el pico va a ser a mediados de abril. Muy posiblemente, si miramos los picos en otros países, China ha sido el pico más largo después de dos meses. Pero Italia, España, el pico ha sido al mes. Así que, sí, yo estoy de acuerdo con esa estadística. A mediados de abril, nosotros debemos estar en el pico de infectividad en Puerto Rico. Y tendríamos, ¿verdad?, que volver a extender un poco este toque de queda. Doctor Miguel Colón, mil gracias. Gracias a nombre del pueblo por el trabajo que hace. Gracias por estar todos los días ahí para con sus pacientes, para con su personal que necesita mucho apoyo, pero también su familia. Gracias. Podría decir algo más porque tengo una preocupación muy grande. Dígame. El uso de guantes. El uso de guantes en la comunidad es un método de transmitir infección a todos nuestros compañeros y todos los puertorriqueños. El virus en los guantes de plástico se mantiene hasta tres días. Lo sé. Todo lo que toquemos con esos guantes se va a contaminar. Y la persona que venga detrás se va a contaminar. Yo exhorto al pueblo, por favor, no usen guantes. El método de transmitir infección sigue siendo el lavado de manos. Gracias. O el hand sanitizer. Gracias por ese consejo. Yo me paso diciendo lo mismo porque ustedes los médicos me han orientado súper bien, pero por más que yo lo digo, a veces cae en oídos sordos. Gracias. Es que le da una falta de seguridad usar el guante. Lo sé. Estoy consciente. Y después no se lo saben ni quitar. Sí, es verdad. No se lo saben ni quitar. Usted tiene toda la razón. Y es lo que más a mí me asusta. Sí. Se lo quitan y se creen que están bien y se están contaminando todas sus manos y todas sus ropas. Esa es así. Ay, santa. Bueno, que tenga bonito domingo. Dios me lo bendiga. Gracias, amén. Gracias. Bueno, sigo acá con el doctor Juan Carlos Reyes, epidemiólogo. Estábamos hablando de este sistema de vigilancia que es de suma importancia. Así que yo me imagino que quizás en una o dos semanas vamos a tener esto ya cuadrado y vamos a tener entonces los números reales y todo lo que está aconteciendo y quizás cuántos contagiados y ese tipo de cosas, aunque estén asintomáticos. Sí, ahora mismo ese sistema de vigilancia que están las compañeras trabajando hoy mismo duro en esto, la doctora Cintia Pérez, la doctora Enin García, que es ex epidemióloga de Estado, la doctora Enin García, excelente colega. Ese sistema, ellos están reuniéndose con los diferentes nódulos para poder echarlo a andar. Pero la realidad es que esta próxima semana, como tú bien sabes, va a ser una semana de tropiezos, de verdad, de tratar de echar hacia adelante algo que académicamente debe de funcionar, pero en el feel es que uno va a ver. Y va a haber que hacer fine tuning de eso, ver cómo lo manejamos y va a salir data que nos va a ayudar a tomar acciones rápidas. De ahí va a salir las personas que son admitidas a hospitales, las personas que van a intensivos, las personas que utilizan un ventilador y lamentablemente las personas que mueren. Esas muertes, es bien importante que lleguemos el mensaje de que tienen que ser certificadas. Una persona que muere y que se le hace la prueba, que es presuntivo de que muere de COVID, hay que hacerle una prueba de PCR y que regularmente se va a estar trabajando a nivel de ciencia forense. Yo no puedo poner en mi informe diario una muerte que un colega que respeto muchísimo me dijo, murió de COVID, Juan Carlos, ponle en él, no puedo, porque después me dicen, mira, salió negativo en la prueba de COVID. Y ahora mismo sabemos que de verdad que no es COVID. Pues entonces estamos mal informando, o sea que no estamos escondiendo las muertes. Oí comentarios de verdad de que las muertes, vamos muy lento en las muertes, en muchos casos que mueren por síntomas respiratorios, con síntomas respiratorios. Fine, se va a tratar de bregar con eso, pero no vamos a dar datos que no estemos claros de que son ciertos. Y morir de algún problema respiratorio puede ser de otras cosas, enfisema, fibrosis pulmonar, hipertensión pulmonar, que son pacientes. Una vez se le diagnostica, los años de vida se estiman en unos cinco años. Así que podemos tener otras complicaciones que nos pueden llevar a la muerte, aunque podamos haber tenido o no tener el COVID. O sea, decir que murió por algo respiratorio no lo podemos todos achacar al COVID-19, porque enfermedades respiratorias malas y fatales hay y existen. Gracias. Mucho éxito. Muchas gracias. Ya nos estaremos viendo y nos estaremos comunicando. Bueno, y de esta manera nosotros tenemos que ponerle punto final al programa, recordándoles que esta semana comienza un toque de queda mucho más severo. Acatemos esa ley. No estemos en nuestras calles y afuera si no es estrictamente necesario. Trate de rotar quién en la familia va a hacer la compra y quién en la familia va a ir a la farmacia. No estemos yendo en bonche, los he visto en los supermercados, familias completas, hasta con bebés de menos de un año. Para ir a hacer una compra con uno, basta. No tenemos que ir cinco ni seis. Y menos exponer a los mayores ni tampoco a nuestros niños. Que tengan una semana tranquila. Recuerde mirar bien las informaciones, escrudiñarlas y no se deje llevar de aquellos que por ahí le dicen que son expertos. Y lamentablemente no lo son. Confiados en lo que usted quiera confiar, en el ser supremo, en la fuerza universal, en lo que sea. Y sobre todo, mire, llénese de amor, de mucha paz para evitar esa histeria colectiva que nos nubla el entendimiento. Pero más que nada, nos baja nuestras defensas del cuerpo. Bonita semana. Con la periodista Luz Nereida Vélez.